Concesa gestiona los espacios publicitarios de todas las estaciones de avión, tanto AVE, media y larga distancia, como estaciones de cercanías. Poseemos una amplia gama de productos, mobiliario urbano, marketing espectacular y publicidad digital dinámica. Una cartera global de productos integrados en la publicidad 360, logrando campañas más eficaces e impactantes. Soportes creativos, innovadores, contando con la última tecnología. Podemos segmentar la publicidad al máximo, por zonas y franjas horarias. Nuestros viajeros son un perfil activo con un alto nivel de ocio y consumo, joven y de clase media-alta. Si busca resultados, piense en CONFERSA, la publicidad inteligente.